hola saludos bienvenidos a otro vídeo más acá andamos en el tancón ahora nos disponemos a limpiar el tancón vamos a ver por dentro como es yo tengo dudas a ver cómo es por dentro de este tanque ya que en mis 30 años de vida solo lo he visto por fuera todo el tiempo nunca ha visto cómo es por dentro un tanque y mucho menos nunca me metido ahora vamos a ver vamos a descubrir qué es como es por dentro espero que se queden hasta el final del vídeo y vean ahí lo que vamos a hacer es el tancón no pues acá enseñándoles cómo es por dentro el tancón ya que no puedo enseñarles cómo estaba lleno de tierra antes de que lo empezáramos a lavar porque empezamos a trabajar rápido ya que teníamos que hacerle un tiempo récord y no podía estar perdiendo el tiempo en grabar pero ya que terminamos acá le pusimos una costal de pita para que se filtre el agua así es como es acá adentro ya lo dejamos bien limpiecito de adentro ya está listo sólo de de que le caiga el agua y de que ya el agua llegue hasta las las casas en un vídeo sobre ahí les mostraba dónde está él ahí les mostraba de dónde nace esta agua que viene acá el tancón acá estamos tapando le también para que aquí se le pone unas arandas para que se filtre el agua así es como en la entrada de arriba mí esta es como fueron las que utilizamos y estas cosas también para jalar la tierra que tenía y así es como quedó esperamos que les guste el vídeo y nos vemos en la próxima que dios me los bendiga